Por la sede de documentos históricos que usted nos ha presentado y el doctor García quería también aportar a su investigación los siguientes hechos de conjuntos históricos. Desde el año 1805, nosotros no hemos sacado una moneda de plata ni por Puerto de San Antonio, que ahora es Chile, ni tampoco por Puerto de Callao, que era Perú. Entonces la pregunta es, ¿y cómo llegaban estos impuestos que se recaudaban hasta España? Entonces la única respuesta lógica que hay es que atravesaban todo el camino hacia el sur y a través de más de plata embarcaban todos estos conjuntos de dinero y llegaban hasta el otro lado. Porque ese es un juego histórico. ¿Cómo llegaba el dinero? No salió una moneda. España, la corona de España no recibió desde 1805 una moneda. Salida por esos dos puertos. Pero no sé si por más de plata sí. Muchas gracias por su investigación, doctor.